Hola, bienvenidos a TutorWin10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os preguntáis si es posible jugar al AFA 9 Legend en Windows 10. Y no solo es posible, sino que a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo se puede jugar de manera gratis y, por supuesto, legal. Bien, también te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con más información acerca de este tutorial, por si te pierdes algo que lo puedas consultar. Bien, ¿cómo podemos jugar al AFA 9? Pues al AFA 9 podemos jugar de manera gratuita y, por supuesto, legal porque es una aplicación de Game Love que podemos encontrar en el Market o la tienda oficial de Windows, que es Microsoft Store. Microsoft Store está justo abajo en la barra de tarea, a la izquierda y un poco a la derecha de inicio. Sabremos cuál es porque es un icono blanco y con unos cuadraditos de colores, ¿vale? Una vez que estemos aquí, pues tendremos que crear una cuenta de Microsoft Store. No os preocupéis que justo aquí arriba a la derecha os explico cómo crear una y es muy fácil. Una vez que estemos dentro y hayamos creado nuestra cuenta de Microsoft, pues tan solo tendremos que buscar el juego de AFA 9. Para ello nos iremos aquí, justo donde pone buscar y ponemos lo siguiente. AFA 9. ¿Vale? Y ya nos sale aquí AFA 9 Legend. Bien, le damos y aquí pues nos aparecerá esto. Yo ya lo tengo instalado. A ustedes os aparecerá donde pone reproducir o aparecerá un cuadradito que pone descarga y nada, lo descargáis y son 2 GB con 620 MB. Así que tardará un poquito dependiendo de vuestra conexión. Una vez que esté instalado, pues tan solo tenéis que darle aquí a reproducir y se abrirá lo que es una pantalla en negro que pone Game Love. Vamos a ver paso a paso cómo se juega a este título. Este título lo solía jugar en sus días móviles, pero nunca lo he probado en lo que sería el PC. A ver qué tal. Aquí lo que tenemos que poner es eso. Nuestra edad. Yo le poné 36. Tengo ya 41. Hombre. Aceptamos los términos y le damos a aceptar. Aquí se puede ver que podemos iniciar nuestra conexión de Xbox, pero nada, le damos del tirón a jugar. A ver qué tal. He quitado la musiquita del juego, pero la verdad que la musiquita está bastante animosa. Está así muy bien. Es como electrónica. ¿Veis? Y nada, aquí podéis ver como la intro o algo así del juego. La verdad es que luce espectacular. No sé si lo habrán mejorado respecto a la versión del móvil, que ya en el móvil se veía bastante bien. A ver. Ah, mira. Las teclas son... Ostras, pues está muy guay. Las teclas son A para la izquierda y D para la derecha. Vale. Y la S es para frenar, parece. También se pueden usar las teclas de dirección. Y si mantienes pulsada la derecha o la izquierda, pues RAPA. He de dejar claro que este juego es completamente gratis y es completamente legal, porque de por sí el móvil es gratuito y nos lo estamos bajando de manera oficial de la tienda de aplicaciones de Microsoft. El espacio es el intro. A ver si... Buah, qué guay, ¿eh? No creo que este juego requiera mucho PC, la verdad, porque es un port directo de móviles, pero es que en verdad se ve bastante, pero bastante bien. Pulsa dos veces para activar... Ah, parece que te dan cartita. La verdad que los gráficos son bastante, bastante buenos. No recordaba tan bueno el juego este. Vale. 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 A ver, tengo que quedar menos en el puesto 3. A ver cómo se me da. Pues sí que tiene buenos gráficos esto. Vamos a ver si le meto el turbo. Voy a reventar coche. Voy el segundo. Pues nada, de esta manera tan fácil podéis jugar a juegos tan buenos como este y de manera totalmente gratuita y lo mejor de todo es que es legal. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a TutuWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!